La abogada vallenata Lucila Vidal Luque se posesionó como directora nacional de investigaciones especiales de la procuraduría. Vidal Luque, especialista en derecho penal y criminología, trabajó durante 24 años en la Fiscalía General de la Nación y el último cargo que ejerció fue como directora seccional de la Fiscalía en el departamento del Cesar. Con varios años de experiencia en la Fiscalía, laboró como fiscal de la unidad del Centro de Atención Integral de Víctimas de Abuso Sexual Caivas y estando como fiscal 8, seccional fue elegida como la autoridad del grupo de entes acusadores en el departamento del Cesar. La abogada egresada de la Universidad Sergio Arboleda se desempeñó como docente de la Universidad Popular del Cesar, UPC y de Universidad del Santander UDES. También es conocida por ser intérprete del género vallenato con el que ha hecho varias producciones. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, carrera 10 número 13 C109, Valle Dupar, Cesar, 316-808-7016.